Estos hechos también sociales y deportivos también auguran una buena integración de todas las personas que en este caso no tienen visión, pero se integran plenamente en todas las actividades y disciplinas deportivas y otras actividades. Correcto, sí, como usted dice, en los deportivos se hace atletismo, se hace torval, se hace fútbol y la música también que le gustan a muchos chicos, pero verdaderamente hacemos mucha amistad dentro de la cancha, por supuesto que nadie quiere perder, pero terminado el partido somos todos amigos, somos todos conocidos.